Hola que tal muchachones, bueno acá les traigo un video más para el canal y bueno en esta ocasión vamos a hablar sobre el evento de preparación de la actualización de junio que bueno, van a iniciar así, vamos a hacer lo más breve posible, tampoco hay que ser tan extenso este video miren bueno, como ya sabrán acá, va a haber un, a ver, digamos un por dos en donación de alianza ya saben todo esto, el mundo va a recibir el doble de esas insignias de alianza y esto viene bien para, por ejemplo, máscara, quizás si usas, si juegas, perdón, la modalidad de conquista se viene súper bien también para canjear energía, biometría, bueno, etcétera, etcétera, hasta también, ah verdad, y también van a aparecer estos de uniforme de level 4 que tampoco están nada mal, y todas estas cositas acá también, por eso mismo es un evento de preparación para la actualización de junio porque precisamente ya va a salir la próxima semana, ya va a salir algo respecto a la actualización y acá están 80 insignias diarias, creo que se aplica a partir de hoy, ya aplico, o sea, a partir del reinicio no, aplica a partir del 25, no, es a partir todavía de mañana probablemente hoy día tengamos un nuevo adelanto, así que quizás hoy día en la noche se vaya a hacer un directo para precisamente esperar el sneak peek a ver, acá, y bueno, esta cosita de acá por participar en batalla de alianza jefe leyenda creo que esta es batalla de la nueva modalidad que han agregado al juego donde te da 200 antimaterias ahora y combina 50 cromos míticos a mí, 50 cromos nomás y te dan un cromo mítico, bueno a propósito, ahora sí si viene este evento, creo que este sí ha aplicado a partir de hoy no está nada mal para la gente que tiene bastante oro en mi caso yo sí voy a estar tirando acá ahí vamos a ver si es que me va me da algo bueno o no lo mejorcito de todo este cofre de acá que te cuesta 100.000 de oro puede ser este vale 6 estrellas pero yo les digo que este, eso no es tan recomendado para todo el público ¿por qué? porque te gastas un montón de oro y bueno, yo en lo personal tengo ya creo que más de mil millones así que bueno, tengo ya oro de sobra y es una buena, digamos, oportunidad para saber en dónde gastarlo también va a, se va a agregar acá el mundo de batalla primero va a empezar con, creo que hoy día mismo ya empezó con el Doctor Strange y Wong también ha empezado y bueno, después para el 27 va a iniciar con el varón mordo y con el anciano cosa que todo el mundo puede participar porque son personajes accesibles chicos también un descuento en conjunto de visos si no me equivoco no está nada mal eso va a aplicar hasta el 27 descuento para, ah, para combinar un 30% no está nada mal eso aplica a partir de mañana descuento para desequipar eh, estas bendiciones de Odin ay, perdón a ver, vamos a ir acá más rápido y creo que será todo justamente, ya acabamos con esto eh, bendiciones de Odin 50% de descuento y bueno aumenta la probabilidad de que te salgan cuando combines urus en mítico te salgan bendiciones no está nada mal si es que tienes por ahí uno que otro urus malo ¿no? y también, ya bueno muy independientemente de esto sé que por ahí escuché de que había un pequeño problema respecto a la gente que tenía conectada a su inicio de sesión en Facebook que eso, a ver yo la verdad no me pronuncié mucho respecto a esto porque no sabía cómo darle una solución pero parece que yo les digo una solución y esto es entre comillas eh, no esto no es es este de acá si, es este de acá cuenta de Facebook en primer lugar nos dice que les gustaría piden disculpas por las molestias con el acceso al juego debido al problema que se inició con eso que ya les acabo de comentar el problema se resolvió el 20 de mayo o sea, el viernes pasado eh y hemos preparado una compensación para los agentes que han experimentado inconvenientes al iniciar sesión en el juego con sus cuentas de Facebook como disculpa compensación eh esto solamente va a aplicar a los agentes que vincularon su cuenta a Facebook antes del problema y no pudieron jugar el juego durante el problema debido al problema de acceso recompensa 300 cristales se está dando bueno la distribución de las recompensas está programada para el 27 o sea, este viernes precisamente este viernes que viene se va a iniciar con digamos las recompensas eh 300 cristales la verdad no te ayuda para a ver tú me dirás oye pero eran 25 cristales diario y 300 cristales viene súper bien pero a ver ya me voy adelantando que no va a compensar del todo eso y ya verán por qué eh la compensación va a estar en la bandeja dentada y se puede recibir dentro de los 3 días posibles a la fecha de distribución agentes que vincularon su cuenta a ver esta es la compensación por producto de suscripción agentes que vincularon su cuenta a Facebook antes del problema y no pueden recibir las recompensas por producto de suscripción bla 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 ya estos son prácticamente resumido acá nos indican los productos que les van a dar un alijo de Tony Stark ahí son ya más de 2000 cristales eh también van a tener 20 biometrías eh diarios diaria bueno y también 20 GNX al día no sé esto si va a aplicar este a ver no sé hasta qué día va a ser no creo que sea un bueno tiene toda la pinta de que va a durar esto un mes una alija Tony Stark dura un mes por lógica también lo de las 20 biometrías y 20 GNX al día me imagino que también va a durar un mes y cofre de botín diario que no recuerdo que te daban ese cofre para ser sincero eh productos de suscripción en los que se distran artículos de extensión cofre de suministro de Tony Stark soporte de crecimiento diario especial impulso diario o soporte especial de Shield vale las recompensas están programadas para distribuirse en orden antes del 31 de este mes o sea ya lo había indicado para el 27 ya los artículos de distribución bla 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 a ver envía una consulta 1.1 si tiene alguna pregunta acá tienes bueno si es que tienes alguna duda acá mismo te están dando algún enlace así que ahí puedes digamos preguntarle aunque la verdad es muy poco probable que te respondan para ser súper honestos eh cómo acceder al soporte del cliente del juego bueno ay justo se pasa todo por inglés vamos a cargarlo de nuevo que la verdad mi inglés no es lo mejor del mundo chicos perdón eh agradecemos su permanencia la verdad la gente entiende que está mucho más fastidiada está más molesta algunos dirán oye pero te están dando 20 biometrías no sé si eso va a aplicar al mes 20 biometrías al día estas 20 biometrías al día por si acaso son de personajes premium no son personajes me imagino o eso quiero pensar porque acá también te indica que te van a dar 20 GNX al día y lo que yo y mi pregunta sería la siguiente si es que esto te va a durar un mes debería ser así y también te van a dar una lista de Tony Stark pero no lo confiesa del todo porque por acá había visto justamente una imagen a ver mmm ay ahí está precisamente este de acá mira que dice escucha escucha y que será de nosotros solo 300 visuales cuando perdí dos días de inicio de sesión esto debe ser una broma de hecho perdieron tres días bueno en este caso el pata perdió dos días de inicio de sesión pero precisamente con ya dos días haber faltado no lo alcanza justamente en el evento de las insignias para poder canjear ya sea por un CTP por un Cromo Premium o un Megaball de Tier 2 o sea por eso digo te recompensa como que a media o sea te está dando claro bastantes cristales biometrías Premium GNX Premium GNX bueno Premium también se puede decir ¿no? y pero como que no te pierdes el Cromo Premium cosa que la verdad es un es muy importante un Cromo Premium ya sea para cambiar las estadísticas o para o tú estás buscando digamos un Cromo de Lunes No o de Wildfoss por ejemplo y ya pues te quedas o sea como que medio como que te quedaste con las ganas ¿no? de eso y por eso mismo digo o sea ya creo que cada uno va o sea algunos lo van a tomar bien algunos lo van a tomar mal yo en lo personal yo si lo tomaría mal porque claro tú me estás dando dos mil cristales pero yo si o si quisiera un Cromo Premium ahí en mi inventario si es que me hubiera pasado por suerte a mí no me ha pasado espero que a ustedes tampoco o la mayoría bueno de mis suscriptores tampoco les haya pasado y bueno chicos estas serían todas las noticias respecto al día de hoy lo más probable es que hoy ya haga un directo pero va a ser en la noche debido a que vamos a esperar el sneak peek de la nueva actualización que será me imagino a ver yo haré mi directo a las nueve o ocho y media lo más temprano quizás ocho y media quizás por ahí y porque el sneak peek sale a las diez así que nada espero que lo hayan disfrutado chicos si es así les invito a dejar su buen like si tienen alguna duda más que nada con eso de la compensación pueden dejar acá mismo sus dudas pero ya les digo que es muy poco probable que les responda pero no pierden nada total o sea no pierden nada no es que paguen por preguntar pero bueno ahora sí chicos yo me despido